señores estuvimos en la noche urbana de premios el galardón en su primera entrega y queremos hablarte de de todo lo que sucedió allá vamos a analizar este evento vamos a ver cómo fue la producción como fue todos los ganadores vamos a hablar de todo aquí en este momento así que quédate ahí si tú quieres saber qué pasa en los premios que pasen las actividades este el vídeo tuyo quédate con nosotros bienvenidos a los cronistas del rap más que rimas y punchline señores señores no quería venir a grabar vídeo no no ya ya volvimos en el urbano ten cuidado no acuérdate que tú tienes tu contrato firmado eso es pura coincidencia yo lo dije en el contrato qué pasa este es mi casa recuerda inmediatamente que tiene que suscribirte suscríbete si tú eres nuevo este canal ya que tú ves los vídeos dale like comenta nosotros nos gusta que usted comenta la interacción con ustedes y compártelo compártelo con otro a igual a la gente que no nos escucha en apple podcast en el por y fai conteste la pregunta que le ponemos ahí 5 estrellas y ya usted sabe vamos a hablar de los premios el galardón en esta versión de la noche urbana era durísimo es bueno resaltar yo creo que lo mencionamos cuando estuvo por aquí el director del premio el galardón felicidades por eso que creo que no se lo he dicho en cámara si vino el director pueden buscar el vídeo verdad si hay dos vídeos y vino aquí y ahí ya tú sabes el señor danita vaya diciéndolo de mantelea todito vayan a ver eso y felicidades de verdad eso eso ayudó mucho a conectar a la plataforma de nosotros con con el galardón que realmente estaba desconectado no vamos a hablar disparate nuestro papá dani no es que diga yo lo dije mi papá no no y tú sabes que él limitó a dios tú me entiendes como así sí 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 porque tú sabes que él fue fuego consumidor porque vino a quemar a todos pero también fue amor nos dio dos categorías para presentar el único medio cuando gasto el único no código al aire también tuvo tuvo dos presentaciones a ver si usted estaba prestando atención atención yo pensaba que éramos los saludo a código al aire hay una entrevista que los tigres me salvamos y de unos audios por código al aire la maco macarreal me salvó el morenito el que tenía la trenza me salvó william william un abrazo está frío está frío yo estoy frío miren señores lo primero que hay que felicitar al premio por por la iniciativa de hacer una noche exclusivamente a los urbanos un evento que realmente yo se lo digo y no porque nosotros tuvimos participación no 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 tuvo ningún tipo de desperdicio o sea el premio en general son muy mínima la cosa que tú puedes decir mala del de la producción del evento como tal o sea el evento fue fue llevó su esquema muy bien el tiempo el tiempo manejaron su tiempo bien o sea ellos trabajaron bien ese asunto te digo por ejemplo no hubo bache de audio pero mira el premio soberano hubo un bache de audio este año y premio soberano una cosa mil veces más grande que eso no pero yo entiendo lo que tú dices o sea a nivel económico a nivel económico y para la gente que no ve premio soberano usted lo puede evaluar a nivel de los premios los nuestros premios juventud y ese tipo de premios a nivel de dinero los millones que se gastan a una producción de ese es una producción de ese nivel que el galardón nota a nivel económico no y sobre todo la noche urbana porque la noche urbana tiene un presupuesto más bajo que el premio el galardón el principal en la gala eso te iba a decir porque la gala si no la gala falta gama fue más y ya potente pero independientemente de todo a nivel de producción como le digo no tiene nada que imitarle a ningún otro premio o sea porque la producción como tal le estoy diciendo siempre los sonidos tuvieron bien el greatness move que fue la que se encargó de producir ese show hay que felicitar a llamar 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 y gómez que tú sabes que nos encontramos con llamar y gómez porque vaya el sillo estábamos caminando entrábamos al camerino y tú sabes que cuando iban a salir ustedes nosotros salimos sí sí y ella no mira así cuando volvemos a entrar al camerino que ustedes terminar la presentación y quiénes son ustedes nosotros nosotros somos presentadores y que ese movimiento que ustedes tienen que no que queremos ver a nuestros amigos por primera vez en la presentación pero lo trató muy bien ella no es dura no lo que pasa que ya no lo conoció como ella siempre trató conmigo así todo eso es probable que fuera por eso pero no pero pero bien ella no no ya mary muy muy bien nos informó de todo cuando le hacíamos preguntas por whatsapp respondía reinao sonora de que cada tres días no hay mismo los diez minutos más tardar tú tenías respuesta de lo que sea que tú necesitas saber y es importante yo creo que lo único que yo puedo decir de la producción es para la próxima sabemos que tener un primer año y todo eso permaneja las transiciones musicalmente hablando porque se acababa una categoría en lo que entraba otra no había una musiquita de fondo una vaina se quedaba eso así como seco no sé si fue que ellos no hablaron bien eso con scratch o algo pero tú veías que se quedaba un silencio así pan hasta que entonces venía la próxima categoría no y se vio a donde se vio más eso fue realmente yo lo sentí más fue después de la sesión del freestyle ahí hubo un una pequeña decolinación como de de 60 segundos ni pusieron una voz en off es que es cuando el que hizo darle para por el asunto de la música hay un minuto hubo hubo casi un minuto vacío que fue como que el bache más grande entre transiciones es la sesión de frita y ni siquiera por el tiempo lo que te digo que se queda seco por ejemplo cuando nosotros subimos que nosotros no tocó salir nosotros salimos pero no sonó nada ningún tipo de música ni nada que no salieron los próximos no sonaba nada es decir la mayoría de la de los cambios yo me refiero no era por la duración obviamente ya se dura mucho yo no digo que fue un bache sino como cuando tú tenes visión para que no se sienta como un cambio tosco como que nosotros salimos pero la gente se queda no se queda como mirando a uno de que caminando sino que en el cerebro tú te mantiene un poco entretenido en lo que viene para la próxima parte just that después todo tuvo ese bueno no yo 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 no tengo eso solamente no la verdad fuente jm no hay que entender que no todos somos presentadores te lo digo en mi experiencia o sea yo yo no yo tú sabes que la gente aprecia distintas cosas por ejemplo bayers y yo apreciamos más la música y las presentaciones musicales los entrevistadores creadores de contenido como ustedes no tuvieron mucho problema con eso pero mi hermano lo que no teníamos cierta experiencia como presentadores que a veces le toca a los artistas presentar eso normal verdad si necesitan un poquito de entrenamiento para explicar disparatito tampoco dedica que vamos a un ensayo o algo así pero por ejemplo hay un código que se manejaba que yo lo vi después y es que tú presenta verdad que sí sí y dice lo nominado son entonces ahí pasa el vídeo y dice nominado a tal categoría pasan todos los vídeos y después vuelve a repetir de nuevo nominado a tal categoría dándote la señal de que ya tú puedes salir a decir quién fue el ganador así ya tú sabes que en mi categoría que era vídeo del año denominado son yo no sé si era que yo había cronometrado que eran cinco por cada categoría o algo así claro porque yo me di cuenta de una vez cuando dice así yo escuché una vocecita que sea para atrás pero eso como un poquitico de consigo mira ahora me recordaste eso y no fuimos solamente nosotros varias personas cometieron el mismo error no y te voy a decir si ese pedacito sí que bueno que tú dices eso que se me olvidó de lo de la producción nos citaron temprano yo pensé que se no iba a explicar la entrada y la salida hay gente que se equivocó porque por dónde tenían que salir o sea cuál era la si hay gente que se llevaban los micrófonos que es nervioso tú me entiendes no pero que si no se le explicó no se le puede echar la culpa a los nervios no pero por lo menos la parte del micrófono a mí y a default el coordinador de la tarima si nos dijo ustedes vienen y le pasan el micrófono a fulano de tal no se enseñó pero yo creo que ellos tuvieron que por ejemplo hablar por lo menos un minuto con cada uno y eso fue lo que hicieron hablaron como todos rapidito hay antes de uno salir eso se resuelve agarrando 10 minutos para toditos llegamos temprano y llegamos temprano la mayoría estaba ahí yo creo que todo sí yo creo que todo está entonces imagínate con 10 minutos que el doctor venga y diga muchachones quiénes son los presentadores para miren el código éste se ponen aquí por ejemplo default y yo no paramos uno en un extremo y no en otro la gente cree que eso fue planificado pero eso porque yo dije bueno yo no voy a coger para allá porque ya pues en los vídeos me jale por un lado y después yo para el otro y todo pero eso sí tienen que para que uno no para que nosotros no cometamos errores tú sabes default y yo como tú dices al ser presentador uno también ve premio claro con frecuencia ya uno sabe más o menos cuál es la vuelta unos años con los años ya de experiencia visual y eso y el inglés y coso no se maneja pero como tú dices el artista gente que no han tenido mucha presencia en un escenario de nueva tienen ese tipo de inconveniente gracias también por eso producción eso es la única cosita que podemos decir pero después de manera general si el premio bien genial me gustó mira de la presentación y vamos ahora a las presentaciones verdad tuvimos el opening tuvimos varios tuvimos varios bloques de presentaciones artísticas entonces por ejemplo al principio tuvimos ahí a es más de jizas a rimón torre hay grafiteando tuvimos entonces después lo que lo que hicieron el intro que fue ya en calle abreu a vi flores de rick music ya en la atalaya y jay del music eso fue resaltando resaltando que el premio galardón en la noche urbana le dio mucha oportunidad a los nuevos talentos es decir que hicimos puede dar a los nuevos nuevos talentos totalmente ahí no hay alguien que tú puedes decir bueno al vermiliano eso es lo que te digo al vermiliano el único que tú puedes decir al vermiliano de veterano y braya pero hubo algunos veteranos espíritu al blesser de terán o bueno breyan bolo que tiene que lo que es popular y tengo tu estado que ya es veterano también no me quiere prediar que hay que cambiar y dejamos yo me perdí esa parte de freddy alca freddy alca pero todavía en la escena pública freddy alca todavía sigue siendo nuevo talento bueno yo lo considero y yo conozco a freddy alca además para atrás pero decir pero vamos a pasar a freddy alca porque exacto son tipos que tienen rato cantando que y que en cierto en cierto escena ya lo conocen rambos cristianos también ya no nadie que sí ramos cristiano no no ves y media hora tampoco ella tú te acuerdas cuando la primera vez que nosotros vimos a rambos cristianos pero ven acá entonces tuvo esa de ese opening tú sabes uno de los que más me impactó hay del muse yo me enteré de eso ahí fue que hay del común que es el tema pero de la iglesia de la gente de los amigos nosotros también es de la familia siempre y cuñado también es de la iglesia de amigos de nosotros pero no sabíamos nada de nosotros por las cuatro aquí no está bien no pero realmente no fue por eso fue porque a mí me gustó su presentación su letra como él metió más no tienen nada que ver que yo me tenía que con la prima me fue que yo me enteré después de que él cantó me parece que jensen martínez me trabaja con él me parece que si él me habló de él y me lo enseño y me pareció durísimo si hay del yo lo entrevisté y hay del medio hora y ahora que él fue el último que contrataron y él tuvo que ir corriendo ya se vamos a trabajar y metieron mano que yo estaba ahí grabando un tema con jensen en la noche bueno no no hay del no cuando estaba a vi o grabando están grabando el coro la cosa entonces qué sé yo que digo yo pero mira y cuando yo entré digo jensen eso fue antes de mi canción de jensen baja ese es el tema oficial del galer donde si jensen sí 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 o tranquilito yo no yo el modelo oficial él te emocionaba por dentro pero él está tranquilo diciendo sí sí el tema oficial de lo que era participación que me gustó a mí en particular te voy a decir la de freddy alca no freddy alca freddy alca es una mi favorita mi favor yo le escribí privado porque no lo vi porque él se fue como temprano yo le escribí personal y de freddy alca la mejor presentación de la noche para que el milo claro no para mí también tiene que para los cronistas del rap yo le escribí que lleva una secuencia rap trap y reggaeton porque llevó ese orden hasta se pio lo que él hizo fue genial porque él empezó con rap creo que después le metió atrás creo que después le metió el reggaeton con el bravo con álvaro miliano mano o sea él no solamente eso fue calcular eso fue calcular no pensaba que tú lo pensaste dijiste yo voy a meter aquí voy a demostrar que yo tengo versatilidad o voy a mostrar en esta presentación para que vean y de verdad lo logró bien logrado no mira que aunque esas son del tipo de presentaciones que aunque tú no conozcas muchas canciones de un artista cuando tú tienes un performance de ese nivel a ti te gusta que tú no te sepa ninguna de las canciones tú te la vive y cualquiera dice oye yo quiero invitar ese para claro que yo lo creo ya una actividad que yo tenga porque freddy alca estaba con un traje un saco una mujer y freddy alca no parecía ni que estaba ese tipo de agresividad cuando sacó la bandera y torres saltando la dominicanidad por si lo es internacional el premio después sacó a draco con unos guantes y todo eso fue hizo su producción los bailarines todos todos freddy alca en verde como producción ahí sí él se produjo bien su parte de verdad lo que me gusta una parte que fue después de eso el mensaje de henry g corto pero contundente como debe ser corto porque imagínate no claro no era una conferencia eran unos premios así que el maestro demostró que un maestro eso te iba a decir yo demostró que un maestro primero o sea el hombre se pasó de juan el bautista a decir que fue el mayor profeta a pesar de que nunca hizo un milagro tú me entiendes de ahí pasó a la opinión de un filósofo que era biólogo yo no recuerdo cuál es de husking entiende y de la importancia de del arte oye la cosa entonces la predicación dentro del arte verdad pasó se le prestó atención maestro no tengo guión aquí es de lo que recuerdo dentro del arte habló del audiovisual como arte de lo que tú ves y de lo que tú entiendes entonces ahí mismo lo conectó con juan el bautista cuando jesús le mandó a decir vayan a decir mi hermano o sea eso fue una charla pero en 15 minutos pues él pasó todo así que yo digo pero venga qué onda que vete hombre porque yo estoy así digo pero me está agotando cuando el tipo tiró los punchline para digo no muy bueno un maestro en el arte de la palabra y lo supieron buscar la persona correcta para la correcta henrique sin hacer mucha boya no 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 nosotros le debemos muchísimo a ese señor y él anda por ahí como mira una cosa que me gustó de estos premios que yo critico de los premios dominicanos sí de de los soberanos de los soberanos tú ves en los grame americanos en los grame latino y todos esos otros premios que cuando un artista está cantando y adelante la gente se para en los soberanos tuve todo el mundo sentado los artistas cristianos no lo gozamos claro se lo gozamos porque cuál es la vaina usted tiene una cuestión la mayoría la mayoría conectó involucró al público involucró al público no se paraba yo vi lo mismo artista gozándose a otro artista que son otros países tú lo ves menos aquí eso siempre un orgullo de que eso te iba a decir yo la verdad yo tenía mis tú es la primera vez que yo participo de del galardón y yo tenía mi duda porque hay cosas de premios que a mí no me cuadran que no sé cómo cristianizarla tú sabes todavía estoy estudiando porque soy nuevo en eso cuando cuando el don vino aquí dan él me trajo luz yo nunca envié ningún carpeta ninguna carpeta nunca hice nada no porque lo criticaba porque tampoco lo criticaba abiertamente pero si no porque no me convencí a mi reserva pero cuando él vino aquí que dijo la importancia de los premios que por qué tenemos que tener digo oye pero de verdad principalmente cuando dijo que cuando tú vas a buscar tu visa de trabajo como artista te dicen a dónde está haciendo mi carpeta va el año que viene mi carpeta va el año que viene y ya están ahí ya porque ya los trabajos están ahí va el año que viene dios mediante pero son cosas que tú no sabes si tú no piensas que es algo irrelevante yo me fijé ahí viendo como la mayoría de los saltitos porque no fueron todos tampoco vamos a mentir no 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 fueron la mayoría pero si la gran 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 mayoría exacto se involucraron y se gozaron con aún cuando estaban nominados verdad y se lo ganó otro eso se sentía la gozadera no se sentían premios se sentía celebración y eso es lo que tiene que ser porque porque si vamos a una competitividad y viene alguien y se gana el premio y yo no se lo celebro o sea eso no se ve a veces ni en el mundo tú me entiendes hay demagogia y yo pensaba yo en mi ignorancia si me pensaba que iba a encontrar como con una pero déjame decirte que ni el hasta el mismo dani se sorprendió yo estoy sorprendido él ni se esperaba la asistencia de los altistas que fueron nada de eso que faltan muchísimo artista faltaron pero es otra cosa que está mal pero no del premio esa artista que tienen que ubicar porque hubo varias en varias ocasiones no hubo ni un representante para recoger el premio real o sea como voy a hablar aquí pero cómo puede ser que tú se ha nominado hermano no voy a especificar porque no voy a decir nombres pero sea como sea si tú tienes una presentación en el camerino si tú no ha llegado a lo que sea si se conocen todo ahí llama a los proyectos del rat a los proyectos del rat agarra tira por instagram mira voy tarde si por si acaso no conocen a nadie a alguien decirle si por si acaso yo gano voy tarde un representante un representante muy feo y eso bache no era de producción oye eso bache no fueron de producción no fue irresponsabilidad de los artistas porque porque tú tienes que agarrar y decir oye yo no puedo llegar somos humanos eso puede pasar está bien o tengo porque también producción no sé también qué coordinación porque producción puede arreglar un poquito eso porque algunos de los artistas no era que no estaban entre el público sino que estaban en el camerino estaban por alguna presentación entonces hay que tener cuidado con eso porque exacto y no que tú ganas te ven bueno eso también si tú ganas te ven exacto uno no escucha absolutamente eso es lo malo de ser parte de lo que tienen que pararse ahí que uno no escucha nada pero el asunto es ese o sea usted hace esas gestiones pero también producción tiene que ver si le va la participación verdad en qué tiempo en qué tiempo porque porque si yo estoy nominado verdad que sí y tengo mi participación ahora entro al camerino y después anuncian los nominados y estoy yo descansando quitándome qué sé yo una ropa una cosa está fuerte la cosa y hay que tratar de 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 saber moverlo si tú tienes una participación cerca de tu nominación hay que moverlo para que te dé tiempo también cualquier cosa a ver como a ver cómo se hace mira rápidamente para existen yo no sé ustedes bueno jm no vio esa pero por ejemplo mira la presentación de imael telfor dijimos que para nosotros no la vi pero yo confío en ese llama que el telfor me encantó yo no lo vi pero yo le dije ese llama quito es duro y mael rompí me encantó tu presentación fue una ese tipo baila durísimo con esos bailarines duro su presentación durísima realmente de imael mira un tipo que que está primero brian bosch si brian bosch tiene un aura brian bosch tiene una mira ya yo había visto acuérdate el espíritu santo pero está bien vinimos a brian bosch en luna urbano con bandas ahora lo vimos con pita que ahora es que voy a hablar con gusto un tema que tengo por ahí pero no es hoy eso es un podcast aparte y brian bosch también duro o sea la exponencia de brian bosch fue dura y gente que verdad no vi por ejemplo no pude ver a génesis porque estaba en los camerinos no pude ver a albert miliano tuve que salir a algo no pude yo vi a albert miliano muy duro albert miliano lo hizo muy bien que quería disfrutar de más albert miliano al final pero esas son de las que te digo de las cosas que fueron puse ronco ahí fue cantando y quiero que le pasa no 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 hubo no hubo problema con la conexión con el público de verdad principal albert miliano se pasó no tú sabes que el tigre tiene tiene la cuando entró rey con rey con rey con rey con rey que fue que me gustó esa fue la parte que yo vi porque te digo me goce poco albert miliano porque nunca había visto fue muy bueno que lo involucrar fue muy bueno que lo involucrar sí bien buena la oportunidad de rey que la posición que es importante entonces realmente como como perdón como también lo que hizo nata con esteban anca 2 y que lo ha presentado me entiendes aprovechó su su oportunidad para darle exposición a uno de sus altitas que muy bien por nata entonces en a la gente al público toma para el público en general mire mi gente usted quizá no conocía eso mire esos 500 pesos que costaba esa boleta y lata eso fue una chilata y valía la pena yo lo invito a usted que para el próximo año mire una basurita pues es un conciertazo es un eventazo que vale la pena usted y a los artistas yo sé que este era el primer año hay artista que yo me di cuenta que no fueron porque como iban a ir a la gala y tenían presentación en la gala no fueron a la noche urbana pero pero a los demás vayan señores yo sé que gente que no se marcó un precedente que tenían que ser primero también pero le hago esa invitación para el próximo que ya los nuevos talentos atención nuevos talentos tú que me está viendo que yo sé que muchos nuevos talentos también porque no recibimos los feedback allá nuevo talento ese es tu oportunidad dejen su aceite pero para que yo no quiero saber y vayan y aprovechen porque porque te va de exposición ahí claro y ver meneo pero yo no quiero que se termine este podcast sin decir algo que tengo en el corazón suelta ten cuidado no 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 esto esto lo tengo en el corazón señores le voy a decir una cosa es cierto que la producción tiene responsabilidad pero el artista también tiene responsabilidad cuando a usted le dan la oportunidad de cantar dos minutos en un sitio trate de que esos dos minutos valgan la pena valgan la pena porque la mayoría la mayoría no la mayoría no 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 vi yo no sentí por todo está equivocado no sentí un esfuerzo por apoyar la producción que quiero decir yo no sé si lo si lo bailarines la puso la producción o lo pusieron lo artista no tengo probable que sea la producción para lo mismo pero entonces el premio la producción entonces hay que preguntar si a mí me invitan verdad yo tengo que preguntar a la producción hoy en mi participación que hay entiende y si yo veo que no hay nada que está en blanco pues yo entonces tengo que agarrar que cualquier hay muchísimos muchachos que bailan bien entiende porque los bailarines de la producción quizá nos den para todas las presentaciones por ejemplo y representó entonces haga su esfuerzo de llevar un par de bailarines de llevó una cuestión un letrero una cuestión lumínica yo no sé de los mismos que van hasta ahí claro eso pasó en varios eventos ha pasado en varios eventos principalmente y es increíble mientras más famosos son macho y pie de la presentación a veces entiende entonces no no puede ser así tú eres el que sabe si la presentación que tú tienes entiende va a dar un paso un plus a tu carrera o la va a detener o la va a quitar como freddy alca se esforzó se vio pero tal vez también la producción lo ayudó ahí tú me entiendes entonces no 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 sé si darle el crédito no de su esfuerzo en cuanto a eso en cuanto a josiah tú me entiendes no lo sé hay que ver si hay artistas que no querían tampoco bailarines no hay que averiguar también qué tan con qué tanto tiempo la producción llamó a cierto artista que tal vez a la corrió que no lo coriógrafo no le dio tiempo bueno para planificar que hay pero sí hay que hacer esta cuota de la artista la artista pero que el milish no es primera vez que pasa no es primera vez que pasa hay varios eventos que no es primera vez que pasa o sea cuando fuimos también a luna urbano hubo artista que hicieron su esfuerzo y el luna urbano no había ahí como claro el espacio era más pequeño y eso había un visual duro y hubo artista bien duro que no llevaron una foto parece o sea está bien que la producción tiene que hacer su esfuerzo pero tú tírale guays mira estas son las canciones porque yo lo sé y también yo he ido a concierto entiende y uno como nuevo talento va y se esfuerza y queda más duro pero que lo que ya están establecido porque no hacen esfuerzo entonces cuídense de eso señores no señores eso es todo lo que teníamos que hablar de los premios de la noche urbana realmente nos encantó que nos invitaran lo disfrutamos esto es un resumen para que usted vea lo que el año que viene usted debe ir porque eso está abierto al público mire ese cuoto de esa boleta este año era una chilata para lo que se brindó ahí que se brindó filete y yo me imagino que mientras vayan pasando los años el filete será más bueno y será mejor no hay producción no dijo que para el año que viene viene algo mejor que va a involucrar hasta el público acuérdate que hablamos y se van a involucrar el público y vienen más categoría urbana para la noche urbana así que artista deje su aceite que que si yo que a no conviene que esos premios crecen y hasta aquí fueron los cronistas del rap activo